¡Hola amigos Gamers de Youtube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, soy KevinGamer16 y aquí les traigo la siguiente parte de mi serie Gamers Drive a Sonic Mania, espero que les guste. Y antes de comenzar, para los que se pregunten, ¿y dónde está la siguiente parte de mi fanfic de Goku en Soranotto Simono? Pues se las voy a traer el fin de semana, así que sean pacientes. Y no olviden suscribirse al canal de mi amigo Kronos de Dash, por favor apoyeos, ya que él sube muy buenos fanfics de anime y de videojuegos, por favor vayan, les dejaré el link de su canal en la descripción de este video. Pero bueno, una vez dicho todo esto, comencemos con esta señor serie. Vayamos. Starbuzz es perueno. Creo que ya había visto este nivel antes. Es de Sonic Sede. Ha, Sonic Sede. Uno de mis juegos trágicos de Sonic favoritos. En este, recuerdo que en este... Digo, en este mudo, en este mudo, estaba contramotado. Ah, esto parece, aparecerá en este mudo. Serio Genio. Wow. Esto parece un mudo. Wow, a toda velocidad. Oh, sí, estas cosas eran como el Sonic Sede. Wow. Vamos, vamos. Vamos allá. Y a toda velocidad. Sí, vamos. Y a toda velocidad. Sí, vamos. Y a toda velocidad. Y a toda velocidad. Y a toda velocidad. ¿Acaso es la cara de Sonic? Vamos. Y a toda velocidad. Y a toda velocidad. Uh. Mmm, como me encantan los juegos de sonido. ¡Ay! ¡No! ¡Un escuro! Uhhh, I thought I would have seen that. Actually, he's gonna have to see that. Good son. ¡Suscríbete al canal! 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 Metal Sonic Oh, animalitos Metal Sonic 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 Ah, a ver, creo que de esta forma lo he visto, lo he visto, ay no, me quito, bueno, intentémoslo por segunda vez. Ahora si, animalitos, wow, vamos, corran, corran, esto es mucho, vamos, 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 mamá. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Bueno amigos de YouTube eso fue todo espero que les haya gustado el video y si les gustó denle like, comenten o suscríbanse a mi canal de YouTube para más videos. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.